con Ángels Barceló. La vulnerabilidad física, la escala de pandemia, también nos recuerda la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras sanitarias y tecnológicas. Ayer en la rueda de prensa diaria, que dan los responsables de la lucha del gabinete de crisis contra la pandemia, el director adjunto operativo de la Policía Nacional anunció que se había detectado un envío masivo de correos maliciosos a personal sanitario. Un virus muy peligroso, dirigido, correos electrónicos dirigidos a personal sanitario, que lo que pretendían y lo que pretenden es romper todo el sistema informático de los hospitales. Hay un artículo maravilloso, como todos los que escribe Javier Sanperdo en El País, que califica este ataque cibernético de pura maldad. Porque claro, nosotros sabemos, aquí en la SER sabemos muy bien lo devastador que puede ser un ransomware, un virus de esos que secuestra los datos, por los que luego se pide rescate, pero bueno, contra una empresa, en tiempos de paz, por utilizar esa terminología bélica que utilizan algunos, pero claro, que con la que está cayendo, en medio de las dificultades que está teniendo el personal sanitario, los hospitales para trabajar, ¿haya alguien que esté pensando en hackear las redes informáticas de los hospitales? Bueno, yo creo que esta crisis está sacando lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y lo estamos viendo. Este es un ejemplo muy gráfico de estos ataques, pero estamos viendo multitud de ataques, páginas falsas que dicen que te hacen pruebas para quedarse con tus datos, ataques generalizados. Desgraciadamente, los malos no están descansando en esta crisis. Claro, luego hablaremos de otras maldades que se están cometiendo a través de las redes, aprovechando además un momento de vulnerabilidad psicológica de todos nosotros, de todo el mundo. Estás mucho más sensible, mucho más pendiente de lo que te llega, de lo que te cuentan, y pensar en las consecuencias, por ejemplo, de un ciberataque contra un centro sanitario, en medio de esta crisis sin precedentes, nos produce a todos un auténtico escalofrío. Juan Sotomayor es una de las personas encargadas de mantener la sangre fría, es teniente coronel jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Los delincuentes atacan, y lo vemos con este intento, ¿eh? ¿Dónde más daño puede hacer? ¿Se ha parado a tiempo? ¿Qué pregunta más difícil? Se ha parado a tiempo. A lo mejor habría que ponerlo todo un poco en contexto. El ataque, la noticia que yo vio ahí en el TAO, cómo nos está afectando el cibercrimen, y a mí me gustaría poner un poco de sensatez, porque ya estamos cargados de noticias alarmantes con el coronavirus, y en el ámbito del cibercrimen, la verdad es que no tenemos datos objetivos para decir que verdaderamente haya un aluvión nuevo de situaciones que nos enfrentemos los usuarios en el uso de las tecnologías con el asunto del coronavirus. Lo que estamos viendo es que ese incremento del cibercrimen que estamos sufriendo en los últimos cinco o seis años, que pensemos que el cibercrimen está creciendo en España, por ejemplo, a casi el 30% cada año, hay más ciberdelitos. Lo que estamos viendo es que antiguamente, y todos lo hemos visto, las campañas orientadas a cupones de supermercados, a físim bancarios, a estafas en ofertas de trabajo, pues todo eso se ha orientado ahora al cibercrimen. Los malos lo que han hecho es que esos relatos de engaño que hacen creíbles para que nosotros caigamos, pues ahora todos son ofertas de trabajo por coronavirus. Vete al supermercado con estos cupones por el coronavirus. Accede con tus cuentas bancarias en este link a tu banco porque vas a ayudar a la pandemia del coronavirus. Eso es lo que estamos viendo. Claro, es decir, no es que se hayan multiplicado las estafas cibernéticas, pero sí han buscado otros nichos. Exactamente, porque hay un incremento muy grande de consumir información sobre el coronavirus. Los malos, los delincuentes lo saben, y están aprovechando las mismas campañas que estamos viendo, pero ahora completamente orientadas al coronavirus. Por ejemplo, el Ramson que sufrió la cadena C. Pues el mismo Ramson, ahora mismo, lo están utilizando en campañas de coronavirus. ¿Qué aspecto pueden tener? ¿Qué nos tiene que hacer sospechar cuando recibamos algún tipo de información o de petición que tenga que ver con el coronavirus? ¿Qué nos tiene que hacer sospechar? Pues primero el remitente. Si yo no espero recibir una información sobre coronavirus con un archivo adjunto de alguien que no conozco o de una autoridad, ¿por qué me va a escribir a mí la Organización Mundial de la Salud un correo electrónico con un archivo adjunto explicándome qué es el coronavirus? Yo si voy a consumir información, la voy a consumir de páginas web en las que ya tengo contrastado la veracidad de la información. A mí no me van a escribir de estos sitios a darme esa información. ¿Y qué buscan? ¿Nuestro dinero o nuestros datos? Pues las dos cosas. El mercado de datos es un mercado muy lucrativo. No somos conscientes de que con nuestra información, con nuestro nombre, nuestro DNI, nuestra dirección postal, con todo eso podrían hasta dar de alta cuentas coerentes, dar de alta en bancos que luego se utilizan para cometer otros delitos o para blanquear dinero, para mover dinero. El mercado de datos es muy importante, pero lógicamente no olvidemos que lo principal son nuestros datos económicos. Eso es lo que, lógicamente, lo que mueve todo este tipo de cibercrime. ¿Y qué debería hacer un ciudadano si recibe uno de estos correos sospechosos y usted decía a mí, ¿por qué me escribe la OMS y yo nunca he tenido ningún contacto con la OMS? Si no recibe un tipo de estos correos que le hace sospechar, ¿qué tiene que hacer? ¿No abrirlo de entrada? No abrirlo de entrada. Y si lo puede borrar, mejor que lo borre. Pero aún así, si él considera que además se reúne, oiga a mí, pues parece que sabía mi nombre o alguna otra información que la va a sospechar. Para eso hemos creado, desde el Guardia Civil, por ejemplo, hemos abierto las líneas de comunicación que teníamos a través de redes sociales, hemos creado dos correos electrónicos y uno sobre todo para seguir destapas, pues para acercarnos más a la ciudadanía en estos momentos que hay tanta inquietud, pues para que nos tengan ahí más cerca y podamos no solamente iniciar investigaciones que puedan identificar a la gente que está aprovechando esta situación, sino también que nos sirva para avisar a otros ciudadanos que no abran esos correos o que se reciben esos correos. Ojo, cuidado, que puede ser alguna campaña en la que estamos intentando infectar tu ordenador. Y empezaba esta conversación preguntándole por ese ciberataque contra los hospitales en un momento especialmente delicado para toda la sanidad. ¿Hay otras empresas que sean estratégicas que tienen que tener estos tiempos especialmente cuidados sobre esto? Bueno, a ver, todas las empresas, pero yo creo que ayer también se hizo una interpretación a lo mejor demasiado fatalista con la noticia que dio el DAO. El DAO yo creo que lo que intentaba trasladar es la usabilidad de los sistemas, sobre todo a día de hoy, la usabilidad de las tecnologías en el ámbito sanitario, pues alertar a los sanitarios que tuvieran un cuidado también, más cuidado en su uso, porque es verdad que todas las campañas se lanzan a todo el mundo. Es verdad que hay campañas dirigidas. Tuvimos hace poco también un Ramson que hemos tenido en hospitales en España. Pues solamente eso, la usabilidad de los sistemas tecnológicos que por parte de los sanitarios fuera mayor. En este momento también, donde están totalmente concentrados en su trabajo, porque existen en otros países alertas donde los malos informan que van a atacar o van a enviar campañas de este tipo a la estructura sanitaria. Pero también ha habido organizaciones de cibercrimine organizado que ya han hecho público que si algún sistema sanitario se infecta con su Ramson, pues van a dar la clave porque ellos son buenos como RadioJu. Y dígame una cosa, porque hablábamos de... Yo le preguntaba, ¿van detrás de nuestros datos o de nuestro dinero? Me decía de las dos cosas, pero la importancia, ¿eh? En el tráfico de datos, ¿para qué sirven, para qué se usan? ¿Los datos sanitarios de las personas están especialmente buscados? Es decir, ¿se pagan más incluso que los datos bancarios? Pues yo creo que no. A día de hoy, no. Nosotros no lo vemos. No tenemos elementos objetivos para decirlo. Los datos bancarios son lo que verdaderamente muere el cibercrimine. Pensemos que ha habido empresas españolas, bueno, lo publicaron ustedes, como por ejemplo, el consorcio de transportes de Valencia le robaron más de 4 millones de euros. ¿En cuánto? ¿En 3-4 días? Claro. Claro. Sí, sí. Tenemos empresas en España del sector de la moda que le robaron 10 millones de euros. Tenemos empresas dentro del sector tecnológico en España que les han robado más de 15 millones de euros. Pues, Juan Sotomayor, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues gracias a ustedes por preocuparse también. Y buen trabajo, que lo necesitamos. Muchísimas gracias. El trabajo también muy bueno de ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Las estafas no son el único peligro de las redes sociales y de Internet. Estamos en el tiempo de bulos. Yo ya no sé cómo decir en los grupos de WhatsApp todo eso que voy recibiendo. No hagáis caso de esto. No hagáis caso de esto. ¿Qué es lo que está teniendo más éxito? Pues hay muchas cosas teniendo éxito. Como bien decía Juan Sotomayor, tampoco es nuevo. Los bulos llevan aquí mucho tiempo entre nosotros. Lo que pasa es que el coronavirus es la estrella de los bulos. Y a lo que todos hemos recibido links diciendo que... O links o los audios que son la estrella de esta crisis. Los audios de WhatsApp diciendo que la mortalidad es mucho más alta de la que nos dicen o mucho más baja de la que nos dicen. Que el virus nació en Estados Unidos y lo robaron unos espías chinos. Las teorías de la conspiración. Entonces, hay de todo tipo de cosas. Yo creo que es importante entender de dónde vienen estos bulos y sobre todo es muy importante tratar de pararlos. Los bulos son un virus igual que el coronavirus y yo creo que todos formamos parte en ser capaces de parar, de romper esa cadena de transmisión. de no solamente si crees que es un bulo. Simplemente con que tengas la más mínima duda de que eso no sea cierto no lo reenvíes. Mira, hay algunos especialmente peligrosos y también hemos visto, no todas, porque es verdad que hay algunas influencers y algunos y algunas influencers que están sirviendo para transmitir ese mensaje de que nos quedemos en casa, pero ojo a este instagramer. Cosas que he leído que van bien para prevenirlo. Beber agua caliente porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus. Claro, esto es pura ignorancia, o sea, tuvieron que salir autoridades médicas a desmentir esto. Hay tres tipos, tres grandes tipos de bulos, vamos a decir los ignorantes o los bromistas, que hay gente que aún cree que esto es gracioso, como dice un amigo mío, no está el partido Patagoncitos, no está para hacer bromas y el ignorante, muy peligroso el ignorante en estos momentos. Hay otro grupo más peligroso todavía que son los que buscan ganar dinero con todo esto. Pensemos que la desinformación es un negocio para mucha gente que busca tráfico. Pero ¿cómo se gana dinero con la mentira o con la desinformación de este tipo? Un ejemplo muy claro que es InfoWars. Todos conocemos InfoWars, la gran plataforma de los bulos en Estados Unidos, la plataforma de las teorías conspiranoicas de todo tipo, desde que Obama era kenyata hasta que nunca se había llegado a la luna y todo lo demás. Bueno, el tráfico a estos sites que es espectacular genera ingresos para esta gente y en el caso de InfoWars no solamente eso, si alguien tiene interés que vea un documental estupendo que hay en HBO sobre todo esto, es que vendían desde crecepelos a dietas de adelgazamiento en una página a la que te redirigían a través de estos bulos. Redirigir tráfico y tener audiencia es una manera de generar ingresos y hay otra todavía que es la más peligrosa de todas que es la que busca influencia política y la que busca poder. Entonces, todos estos bulos que vemos que atacan a ciertos colectivos, a ciertas ideas que creíamos superados, que culpan de esto a los emigrantes, que culpan de esto a las fronteras, no es desinteresado. Detrás de esto hay un discurso político muy peligroso y en la desinformación y en los bulos hay gente que gana o dinero como estos señores de InfoWars o que gana o cree ganar poder político. El documental de HBO que hacía referencia es a After Truth. After Truth. También hay una cosa que estos días todos consumimos porque estamos confinados en casa, porque tenemos menos cosas que hacer o, bueno, sí, porque aunque trabajemos, yo tengo todo a las tardes, antes podías hacer mil cosas, ir al gimnasio, ir a dar una vuelta y ahora estás metido en casa. Consumes mucho más Internet, consumes mucho más todo lo que hay en las pantallas. Bueno, el presidente del gobierno hablaba otro día, un crecimiento de 80% del tráfico, el crecimiento es espectacular, no solamente porque consumimos más Internet, sino porque el consumo es más distribuido. Internet es una red. Antes tú cuando estabas trabajando, cuando todos estábamos aquí, todos consumimos Internet aquí, ahora todos consumimos Internet desde nuestras casas. Esto sobrecarga la red. El símil que siempre hacemos es que Internet, aunque lo veamos como una cosa muy virtual, tiene una parte muy física. Hay una cañería de Internet por la que van los datos. Tenemos la suerte de que la cañería en España es una cañería muy bien diseñada, una cañería muy potente y de las más poderosas de Europa, pero la cañería también tiene su límite. Entonces, ojo, y ya se está empezando a decir que tengamos cuidado con cómo consumimos Internet y que seamos razonables. Se ha bajado ya la calidad de las plataformas para que no emitan en Ultra HD y para que consumamos menos datos, pero hay también una responsabilidad de todos de tratar de ser razonables. Y, por ejemplo, que también es muy de ahora, alguna plataforma que te permite descargar los contenidos antes de verlo, pues no te descargues 10 contenidos y luego solo vas a ver uno. Claro, que descargatelo poco a poco. Mañana vamos a hablar del tráfico de datos. ¿Tú crees que estás consultando tú personalmente más pantallas y más... ¿Utilizas más el móvil estos días que otros días? Sí, sí, sin duda. O sea, busco más en el móvil. De hecho, leo mucha prensa internacional que antes no leía. Claro. Lo está pasando todo. Por ejemplo, en mi dieta informativa nunca han estado los pericos italianos. Ahora están, todos los días. Leemos mucho más en este tipo de plataformas y reconozco que mi consumo cinematográfico ha aumentado espectacularmente. Y es muy curioso sobre el consumo de información porque una de las cosas que te recomiendan los psicólogos y los que saben que en épocas de confinamiento y de ansiedad, que al final todos tenemos ansiedad, es que intentes contenerte ante tanta información. Es decir, que no estés todo el rato buscando información. Y yo creo, bueno, nosotros tenemos un poco de formación profesional, pero yo creo que a la gente le está pasando ya también un poco eso, que están buscando información todo el rato. Sí, y por el otro lado tienes, mi madre me decía, a mí es que, claro, si viendo una película y de repente me pone la rueda de prensa y me da bajón. Yo creo que también hay cada vez más gente que quiere desconectar y que busca un contenido alejado de todo esto. Y hay mucha gente que quiere también ver que la vida sigue y que esto es un problema muy gordo, pero que también yo creo que es sano a veces desconectar y ver otro tipo de cosas. Pues mira, nosotros vamos a hacer una pausa, Jaime, y después vamos a obligar a la gente a desconectar porque vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con el coronavirus. Pues me parece un plan maravilloso. Y vamos a escuchar una voz prodigiosa y maravillosa. ¿Te parece? Además un señor que me encanta. Pues venga, lo dejamos así, después de la publicidad la respuesta. Un beso, Jaime. Un beso, chao. Hoy por hoy. Hoy por hoy.